Durante los próximos años, la NASA planea volver a la Luna y planea viajar a Marte. Según el organismo que se encarga de investigar y seguir muy de cerca el gasto público de los Estados Unidos, este sistema de lanzamientos espaciales es insostenible. Esa es la frase que utilizaron algunas autoridades de la NASA que hablaron con esta organización. Con los niveles de gasto actuales del programa, esto es insostenible. Los lanzamientos de cohetes son espectáculos muy importantes, representan avances muy importantes para la ciencia en el sector espacial, pero son muy caros. Es una gran inversión de capital porque además de lo que representa cada viaje al espacio exterior, también representan muchísimas pruebas. Por ejemplo, Tesla, SpaceX, la empresa Elon Musk, que se dedica también a la construcción de cohetes, por cada lanzamiento gasta muchísimo dinero aunque sea una prueba. Y para poder llegar un cohete que cumpla con todos los requisitos para poder viajar al espacio, deben realizar esas pruebas que cuestan mucho dinero. Por eso, según la agencia independiente que investiga el gasto público, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, ha realizado un informe sobre el sistema de lanzamiento espacial, el programa de la NASA para los lanzamientos espaciales. El problema del encarecimiento de la tecnología y los sistemas de lanzamiento ha llevado a que este órgano denomine como insostenible este sistema, que ha invertido hasta el momento nada menos que 11.800 millones de dólares. La propuesta de presupuesto para el año que viene incluye otros 11.000 millones de dólares que llevarán el trabajo hasta 2028. Esta agencia independiente dice que esta partida presupuestaria no será suficiente para terminarlo con éxito, que se va a necesitar mucho más capital. La NASA ya se ha puesto manos a la obra con este tema, intentando encontrar opciones, mejorar sus sistemas de arriba a abajo, incluso el tipo de combustible que se utiliza. Hace unos días reveló el desarrollo del Trisofuel, Trisofuel sería en inglés, un combustible de tipo nuclear que es muy eficiente y estable, y quizás sea una de las respuestas para intentar abaratar los costos de los lanzamientos. El tiempo lo dirá, pero es una realidad que la NASA empieza a enfrentar.